Porque hoy no solo estamos defendiendo la nuestra, sino todas las universidades del país. La verdad es que estamos viviendo una situación muy fea. Nosotros, en nuestra carrera, donde todo es muy costoso, porque nuestro material es internacional, es en otra lengua, la verdad es que hoy en día somos muy pocos profesionales. No veo un buen futuro para esta profesión en este contexto. Hasta hace muy pocos años la carrera ni existía. Estamos hablando de cosas de años 2000, cuando la única universidad donde se dictaba era en la UNC, hasta que se empezó a expandir a la UBA, a la Rioja. De hecho, la Rioja es una de las universidades pioneras en la carrera, en el sentido de que se abrió más de lo que es el derecho, se fue un poco más a las lenguas. Y la verdad es que estamos teniendo muy pocos egresados por el tema de... Es muy complicado estudiar idiomas. Es muy complicado estudiar idiomas más si se desfinancia. Y estamos teniendo muchos problemas para cubrir toda la demanda en el colegio de traductores, porque la verdad es que no hay profesionales. Cada vez el contexto se vuelve más difícil para el estudiante. Más el estudiante del interior, más el estudiante del interior del interior que nunca tuvo acceso a una lengua, donde está recién aprendiendo en nuestra universidad. Y la verdad es que nuestros profesores le ponen toda la onda, los quieren llevar adelante, pero se vuelve muy complicado. La verdad es que estamos teniendo un desnivel. Nuestros clientes están yendo a provincias más grandes, porque por supuesto hay muchos más graduados. Es una pelea constante, no solo nosotros como graduados, sino del colegio de traductores, que también tengo muchos colegas ahí, hablando del tema de la jurisdicción. Cada vez estamos teniendo menos graduados en La Rioja, porque tenemos gente con menor presupuesto para estudiar. Entonces, provincias como Córdoba, como Buenos Aires, hasta Mendoza, se están llevando toda la fuente de trabajo. Gracias.